hola qué tal muy buenas tardes buenas noches o muy buenos días a la hora que me estén viendo reciban un cordial saludo de su amigo el cazador para esta oportunidad quiero compartir con ustedes un corto vídeo hoy vamos a poner a prueba las js vades de 15.89 grains en el bman commander ya lo hicimos en el bman comodore ahora lo vamos a hacer en el bman commander este vídeo lo hago por petición de algunos suscriptores que me pidieron el favor de probar estas jsb para saber qué tal jalaban en el commander bueno mis amigos antes de iniciar esas pruebas me gustaría informarles algo muy importante con relación al canal posiblemente por un espacio de 15 a 20 días no volveré a subir vídeos de cacería ya que mi esposa fue hospitalizada le realizaron una cirugía de emergencia todo salió bien gracias a dios pero ahora ella necesita de atención y necesita de cuidado necesita que yo esté pendiente de ella así que por esa razón la cacería por un espacio de 20 a 30 días la vamos a dejar a un lado si vamos a subir vídeos de agrupación vamos a hablar de los rifles pero la cacería por ese tiempo vamos a estar un poquito alejados de ella bueno mis amigos ya sabiendo esto iniciemos las pruebas j sb ades de 15 puntos 89 grains disparados con el bman commander a una distancia de 25 metros vamos a hacer un grupo de 5 tiros entonces no no 5 aquí tengo unos blancos especiales listo muchachos vamos a ver la agrupación aquí tenemos el resultado de la prueba 5 tiros hechos con el Beeman Commander JSB Hades una excelente agrupación a 25 metros y este de acá que se salió un poquito del grupo estoy más que seguro que se me perdió el punto de el punto de referencia creo que apunte un poquito más abajo pero muchachos vean que grupo tan bonito con los JSB Hades de 15 grains excelente ahora voy a realizar dos tiros a una mayor distancia más o menos unos 38 o 39 metros que es lo que tiene mi casa de largo vamos a disparar a esos mecheros de gas vamos con el primero vamos a ir a No, no, no. Excelente muchachos. Ustedes se dieron cuenta, las JSBADES de 15.89 jalan muy bien con el Commander. La tensión del martillo la tengo prácticamente a mínima. Les voy a mostrar. Está prácticamente a ras. Solamente una vuelta al tensor del martillo. Y con esa configuración agrupa excelente con las JSBADES. Bueno, mis amigos, no es nada más que decir. Espero que les haya gustado este corto video. Me despido de todos ustedes. Saludos. Y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.